Hola, hola mis hermosas, bienvenidas una vez más a este su canal. El día de hoy les traigo Project Pan de labiales. No Project Pan de labiales porque yo no escarmiento de verdad y porque me encanta terminar labiales. Yo creo que es uno de los productos que más utilizo en mi vida cotidiana, todos los días. Un labial, un bálsamo, algo tengo que tener en los labios porque yo no puedo. Entonces, vámonos de lleno. Si quieren ver que nuevos labiales van a entrar en este Project Pan 2022, verdad que estoy iniciando de labiales. Pues quédense a ver este video. Y pues bueno, hace unos días depuré, estuve yo depurando en mi cajón labiales. De hecho, se los grabé, tranquilas, tranquilas, se los grabé y lo van a ver después. Estuve yo depurando labiales. Entonces, este... Y... Entre los que depuré, que ya no van a estar en mi colección, saqué y dije, voy a aprovechar este video para sacar los labiales que ya tienen mucho tiempo conmigo, que ya necesito terminarlos este año, que ya necesito meterlos en un proyecto, que ya no pueden estar abandonados en el cajón. Y yo sé que soy muy disciplinada en los proyectos, porque ustedes lo han visto. Me he terminado productos y yo eso me hace sentir más motivada y más disciplinada con los productos. Tengo esta cajita que es de la marca Vogue. Aquí metí todos los labiales que se tienen que ir este año. A final de año, no creo terminarme estos labiales en todo este año. La verdad es que es algo que voy a hacer. Todos estos labiales que ustedes ven aquí o que van a ver en mi cajón acomodaditos, estos ya no van a ser tocados. Este año decido no tocar estos labiales que tengo en el cajón para enfocarme de lleno en los que tengo para terminar este año. ¿Por qué? Porque los labiales que tengo en el cajón, claramente puedo percibir de ellos, puedo, digamos, no hacer uso de ellos, porque pues con todos los que tengo aquí, todos los tonos que tengo, lo puedo sustituir básicamente. A excepción de cuando voy a alguna fiesta y que quiero que me dure el labial, así igual y ocupo, pues los que nunca me abandonan, que son los de estos, que son los de Maybelline, que son como para fiestas, para, pues para, digamos, como le decimos los mexicanos. Para, de uso rudo, de uso rudo, entonces son esos labiales. Y, pues sí, yo sé que es una edición difícil y que voy a decir, bueno, todos esos años se van a quedar guardados esos labiales, se te van a echar a perder, mujer, no, no se van a echar a perder, porque, pues sí bien, es cierto que no voy a tratar de no utilizarlo solamente en fiestas, pues no creo que se me echen a perder. ¿Por qué? Porque son labiales precisamente recientes que me puedan aguantar ese año y tres años más. Entonces, este, por eso lo hago. Este va a ser algo jamás visto en mi canal, ¿verdad?, de hacer eso, de no tocar para nada unos labiales porque necesito enfocarme en otros. Es algo difícil, pero no es posible y quiero hacer ese reto y a ver cómo me va. Yo les voy a ir diciendo. La cuestión es que saqué todos estos. Todos estos que, bueno, se llenó la cajita, pero ahorita ya saqué para Proyect Pan. Entonces, todos estos se van a ir agregando a los Proyect Pan, los voy a meter como Proyecto 10 Usos, los voy a meter en las canastas mensuales, estos de aquí también para variarlos, para traer otros tonos. Y así, la cuestión es que yo este año, si no me termino esos labiales, por lo menos ya están usados y así como estén con el poquito o mucho producto que tengan, así se van a ir porque pues ya necesito deshacerme de esos para ya enfocarme de lleno en los cajones. Entonces, que realmente me quedaron pues básicamente todos mis favoritos, todos así como que lo que más me gusta en fórmula y así, pues se quedaron aquí conmigo, que se van a, van a estar invernando por un año. Pero bueno, ahora, iniciamos con dos labiales, que esto fue del video pasado del proyecto anterior de Proyecto Pan de Labiales, que no me pude terminar, solamente me quedaron dos, porque no meto cinco productos para el Proyecto Pan de Labiales, meto un poquito más de diez, entonces pues por eso. Entonces, dos, dos extra a los que, veinte que tengo aquí, me parece, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, dieciocho. No creo que son veinte en total, ahorita lo contamos, pero la cuestión es que metí este de aquí. En esta cajita están los labiales que van a estar en Proyecto Pan. Para empezar, son tres de la marca de Jafra, porque estos labiales tienen ya su tiempo conmigo. No huelen mal, chicas, la verdad es que no huelen mal, tienen buena consistencia, tienen sus usos. Todos estos labiales, todos están usados, todos tienen un desgaste, entonces no se me va a hacer difícil terminar. Miren, miren el desgaste de este. Sí, y lo que voy a hacer es que, pues lo voy a marcar en la tapita, los que yo pueda. Bueno, ya, ¿qué creen que voy a hacer? Lo fui a marcar, porque no acostumbro a marcarlos, pero en esta ocasión, estos que van a entrar en Proyecto Pan, si van a estar marcados, o sea, ¿a dónde van? Porque veo que algunos los hacen con una libreta y así, o los pesan y así, pero pues yo no tengo ni pesos, ni nada, siento que es necesario comprar algo para pesar los labiales, porque no es necesario, la verdad. Entonces, pues bueno, voy a empezar con este tono de aquí, que se llama Jasmine. Estos labiales me gustan, son hidratantes, no te aguantan mucho porque por lo mismo son hidratantes, pero el olor, es un olor así como a perfume, como si te echaras un perfumito. Y este así huele literal, huele a Jasmine, huele bastante rico. Este es un, este es este tono, no es el que trae gorita, o sí, no es el que trae gorita, este es más moradito, es este de aquí, le digo, bastante, los escogí para el diario, para salir, para todo. Este, bastante lindo. Les digo, todos tienen su grado de desgaste, de hecho este hasta aquí va, es que ¿saben qué? Que a ver, miren, ya me paré, para que lo vean, este, ahí va, ahí está, ¿ven? La rayita y ahí pueden ver ustedes. El siguiente labial de Jafra también se llama Windstone, y miren, hasta aquí va, y ese es el que traigo ahorita en los labios, ajá, y es un tono nude, ahí está. Estos son manchas del Project Pan anterior, no se pudieron quitar bien, pero miren, esos son los tonos, digo, huelen riquísimo, hasta ahí va, ajá, ahí está, para que usted lo vea. Y el último que tengo es el Pink Pout, este tono me gusta bastante, de hecho lo he utilizado un montón. Ay, se me iba a caer. Y es este tono de aquí, miren. Bastante hidratante, humectante, y huele súper rico. Y este, pues va hasta allá. Pues como pueden ver, cada uno de ellos tiene, pues ya, los marqué, que es a donde va el producto. Y, pues bueno, el tono que les digo que traigo es, este que es el Windstone, es un color nude, bastante precioso. Ajá. Es el que traigo ahorita. Me encanta, y, pues bueno, estos tres de Jafra entran en Project Pan. Recuerden que este Project Pan 2022 va a estar marcado con este color fluorescente. Metí uno de la marca Prolux, que se los voy a marcar, porque ahorita se me ocurre hacerlo, ahorita que estoy grabando, se me ocurre venir a marcar, ¿verdad? Bueno, este de Prolux se movió un poquito, pero va hasta aquí, ¿sí? Déjenme a ver si me acerco, y lo pueden ver. Miren, es que se movió un poco, pero ahí se ve transparentoso, pero realmente va hasta ahí. Este es el tono Teddy, ¿ok? Y es un tono también bastante lindo. Este sí, obviamente, seca. Y este, pues me puede servir para ponerle debajo de esto, debajo de esto, no sé. Entonces, ahorita encima de este, que también se puede. El tono Teddy, ya vieron hasta dónde va, entonces, pues ahí comenzamos. Tiene sus usos, les digo, cada, todos estos productos tienen sus usos. Otro que no voy a marcar, porque, pues no sé prácticamente dónde va. Bueno, sí se puede ver, si se trata de que se vaya subiendo el producto. Aquí puedo ver dónde va. Sí, miren, va hasta aquí, porque hasta aquí está el aparatito. Sí, no sé si lo pueden ver, porque tiene un aparato adentro. Que tú le vas girando y va subiendo, ¿no? Entonces, sí, sí lo puedo ver hasta dónde va. Va hasta ahí, también tiene sus usos, no le queda mucho. Les digo, son productos que escogí, pues obviamente, que ya tienen tiempo conmigo, y porque ya tienen sus usos. Esa es la ventaja de que también han sido utilizados, no son productos realmente nuevos. Y, pues, se me va a acabar bastante rápido. Y este es un gloss. Este lo traía en el video pasado, es como un gloss. Bastante lindo ese. Lásima que ya no lo hacen, pero sí, fue un buen producto. Ahora tengo dos labiales de la marca de Avon, de su línea Color Tren. Tengo uno de estos que son en rosita, si lo pueden ver, uno en rosita y uno en blanco. Creo que sí. Bueno, el primero que les muestro es este de aquí, que se llama Violeta. Y es este tono de aquí. Este tiene su uso, pero ¿saben por qué no lo utilicé mucho? Porque son muy suaves, son muy débiles. O sea, la barra es débil, que se va pegando aquí, o se va raspando y se va manchando todo. Entonces, miren, la barra, de hecho, ni siquiera está chueca. Porque lo tengo que estar empujando para allá, porque eso es lo que pasa. Pero este va hasta, déjeme marcarlo, la tapita. Ya, miren, este producto va hasta allá. ¿Ok? Ahí está marcado y ya les mostré el tono. Tono lila bastante lindo. Y, bueno, hasta ahí va el producto. El siguiente es este tono, que se llama Palo de Rosa. Este es, tiene como ciertos destellos metálicos y este es como para todos los días. También, digo que también, este sí me lo voy a acabar más rápido. Pero pasa esto, que la barra está chueca. Y, miren, también ya tiene sus usos. No mucho, porque les digo que me molesta el tema de la barra. Pero, pues sí, ya dije, ya. Esto sí, los, me los termino y ya no los vuelvo a comprar. Ya me di por vencida con estos, con estos labiales de abón. Porque, la verdad, todos vienen así. Todos. O sea, la barra viene muy mal puesta, muy frágil. No. Entonces, bueno, pues ahí está, ya lo marqué. Que lo vayan viendo, hasta ahí vamos. Ven. Digo, para que vean que ya los marqué y todo, ¿no? Para que vean que hago trampa. Aún así, esto se lo estoy mostrando, pero yo este proyecto lo metí el día primero. O sea, que ya tienen unos usos. Y, bueno, de Cermat metí tres labiales. ¿Sí? Tengo otro ahí, pero metí ahorita aquí tres. Y les voy a mostrar. Este es de Cermat Elegance. Este es en el tono Love Forever. Es este rojo de aquí, precioso. Oye, estos, pues, miren, vienen en la barra delgada. Sí, estos sí me los voy a acabar. Pues yo digo que rápido. Y, pues, también los voy a marcar. A ver si se ve la marca. Yo creo que sí, sí se ve. Pero hasta allá va. Ahí está. ¿Ok? Ya está bien marcado. Y, pues, este es bastante seco el labial. Por eso también metí labiales secos. Es mate. Es un color rojo precioso. Y este también se me hace que lo voy a utilizar. Basta. Cermat. Tengo este que se llama... Mmm... Cheap Pink. Y, pues, este lo voy a abrir con cuidado. Porque me parece que es el que... Esos son secos. Pero lo que pasa con esto de Cermat, que la barra anda suelta. No, este no. No es. Este es más un rosa. Les digo, mayormente escogí muchos para el diario. Porque, pues, se van rápido. Huele rico. Y cremoso. Buena duración. Estos de Cermat. Me gustan. Creo que es este. Este de aquí es en el tono Dark Fever. También ya... Miren, de Dark Fever no tiene nada. Y este, miren qué le pasó. Me di cuenta, una vez que lo quise abrir, que se rompió la barra. Y, pues, sí. Tengo que tener mucho cuidado. Y este es un rosa fucsia bastante concentrado, ¿ok? Y les digo, va hasta aquí. Ahí tiene la marca. Todo esto me falta por terminar. Ahora, uno que no puedo ver cuando se termina, a excepción que ya no pigmente, es este labial líquido, que es de Hollywood Cosmetic, y ese es en el tono 12. Lo marqué aquí. Le puse el color del esmalte, porque sé que es de este proyecto, o de... Que estoy iniciando con este proyecto. Es un rojo bastante lindo. Lo puse aquí al lado. Huele súper rico. Y este se va a terminar de volada, porque la verdad está chiquito, no tiene tanto producto, y eso me lo termino de volada. Conforme yo me vaya terminando, labiales voy a ir metiendo otros, ¿ok? Pero para eso les voy a hacer la actualización en febrero. Es que inicié este proyecto en febrero, realmente a inicios de hacer la depuración y así. Entonces, inicio en febrero. Se lo voy a hacer en enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo. De mayo le hago actualización. O sea, no antes. Hasta marzo a ver cómo vamos, ¿ok? Y este es de... MAC y es el tono flare. Hasta aquí va. No quería marcarlo, porque... Pues luego, ¿qué tal y si no, verdad? Pero miren, ahí va hasta allá. Ahí está. Y es ese color rojo precioso. Ahí está la marca. ¿Ok? Va bastante bien. Es ese tono de ahí. Creo que ahí lo ve perfectamente. Ahora vámonos con... Este de Mary Kay. Que tengo más ahí en esa cajita de Mary Kay, pero en este proyecto metí este, que es el... Se llama... Orchid Allegro. Es un color moradito. Está lindo. También ya lo tengo que utilizar, chicas. Porque estos de Mary Kay, sí se echan a perder. Estos ya tienen dos años conmigo, pero estos ya no duran más. Ahí está. Entonces, antes de que cambie la fórmula, ahora a utilizarlo. Este de aquí es el de Adara Paris y es el tono 11. Es un tono fucsia. Así como un rosa bastante fuerte. Mexicanote. Este de aquí. Creo que ahí se ve. Y también aquí tiene la marca en donde va. Ahí está la marquita. Todos tienen marca ya. ¿Ok? Ahora vámonos con... Este es de Cermat. Este es el tono Roser. Este es un tono clarito Nude. Sí, miren. Miren hasta dónde va. Ahí está. Para que ustedes chequen. Ok, ahí lo tengo marcado. Nude. Es bastante lindo. Me encanta también. Y es este de aquí. Que miren. Estos en verdad se van a terminar de volar. De hecho se parece al que traigo, pero pues no es. El que traigo ya les compartí que es de Jaffra. Este de aquí es el Friplu. Este de aquí es el Friplu. También de la marca Eleganza. Y este es un color más oscuro. Es este de aquí. Miren qué color. Está bastante lindo, eh. Bueno. Ya quedan los otros, los dos últimos labiales. Y este es de Abom. De su línea Extra Lasting. Y este es un tono rojo. Sí. También ya no le queda mucho. Lo he utilizado. Entonces les digo que metí como. Ahí está. Como metí labiales que me voy a terminar fácil de volada. Y que son los que voy a comenzar. Con los que ya tienen usado. Y tienen poquito producto. Este de aquí es el de Bisú. El tono número 5. Son de sus primeros labiales. Es humectante. Entonces imagínense. Ya me lo tengo que terminar. También está usado. O sea. O sea. Así se ve usado. Porque hay algunos que. Tienes este tono. Hidratante. Humectante. Brillosito. Ahí está. Está la marca. ¿Verdad? Donde iniciamos. Con este. Ahí está. Es que como está transparente. Pero sí es la marquita. Y pues bueno. En total son 20 labiales. Con estos dos. Son 20 labiales. Que me voy a estar terminando. Este es del. Project Pan pasado. De hecho está marcado. Miren. Como de color plata. Entonces se van a dar cuenta. Que son del Project Pan. Del 2021. Y este. Iniciamos Project Pan. Con este color. Vamos a ver todos los que van a entrar. En este Project Pan. Son 20 labiales. Chicas. ¿Qué tal me va a ir? Yo creo que sí me los voy a terminar. Porque pues algunos ya tienen poquito. Son fáciles de utilizar. Se van rápido. Y pues sí. A darle caña. A esos labiales. Para terminarlos. Y. Verdad. Y el próximo año. Poder comprarme. Unos. 10 labiales. Porque pues sí. Ya me lo merezco. Ya me lo merezco. Verdad. Pues sí. Miento. Aunque sea comprarme unos. Unos 3 labiales. Quiero probarlos de Yuya. Entonces. Mi propósito es. Termínate. Termínate muchos labiales. Y te lo vas a poder comprar el otro año. Pues bueno. Mis hermosas. Espero que este video les haya gustado. Y como siempre les digo. Les motive a utilizar sus cosas. Y a no comprar. Si ya tienen. A no comprar. Si tienen mucho. Como yo. O sea. A no comprar. Si ya tienen. Ahora si nada más tienen 10 labiales en su colección. Sí. Vayan y compren. Sigan ese proyecto. Termínense labiales. Para que vayan y compren nuevos. ¿No? Pero pues ya pueden ustedes comprar. ¿No? ¿Verdad? No como uno. Que tiene un montón. Y. ¿Cómo vas a comprar si tienes un montón? Pero bueno. En fin. Mis hermosas. Nos estamos viendo. Ustedes y yo. En un próximo video. Bye.